Los efectos de las fuertes lluvias generan situaciones que ponen en riesgo a los habitantes de zonas rurales del departamento del Guaviare. Aunque los organismos de socorro ya están atentos, la preocupación es inevitable. El fuerte invierno que golpea la selva húmeda del Guaviare, año tras año causa estragos en muchas familias que viven en zonas rurales o incluso a quienes residen en la periferia de las pequeñas ciudades. En época invernal hay que tener muy en cuenta el nivel del río porque se pueden presentar inundaciones. Hay que estar pendientes por si toca evacuar, identificar algunos sitios altos, estar muy pendiente de los medios de comunicación, de los informes que dé la gestión del riesgo del municipio, igualmente los cuerpos de socorro para así minimizar el posible evento de inundación. Básicamente es toda la población que está asentada a los costados del río. Cuando el nivel del río incrementa hace que estas viviendas se inunden, digamos que tengan pérdidas de cultivos y demás. Prever los riesgos y hacer planes de respuesta frente a ellos es otra forma de reducir los siniestros y las afectaciones sociales. Saben que viene el invierno, saben que vienen las crecientes, saben que viene la inundación. Entonces prepararse como en tener sus salvavidas, tener una canoa al lado, algo que ellos se puedan echar sus enseres y poder desplazarse. Caída de ramas, invisibilidad de los huecos, crecientes súbitas, inundaciones y afectaciones a las carreteras son sólo algunos de los eventos que se pueden presentar por cuenta de las fuertes lluvias. Por eso las autoridades han entregado varias recomendaciones. Bueno, esta situación es muy típica de todos los años. Es estar atento a las recomendaciones que hacen las autoridades para prever la pérdida de sus elementos, de sus cultivos y demás. Digamos que estar atento también a las recomendaciones que hace el IDEAM con respecto a las temporadas de lluvia. En este momento es muy atípico, digamos que ya no se prevé como antes en qué momento va a llover o en qué momento va a dejar de llover, pero sí es estar atento a las recomendaciones de las autoridades. Se espera que este año se presenten más lluvias en el Guaviare por cuenta del fenómeno de la niña presente en todo el país. La situación es preocupante teniendo en cuenta que muchas familias que viven en riesgo no tienen otro lugar en donde vivir. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velasquez Arango para Enlace 13.